Eres un mexicano como nosotros, siendo además el centro delantero del campeón del fútbol mexicano, ¿ha renacido esa ilusión, esa expectativa de poder levantar la mano con tus actuaciones? Sí, el tema está que todavía no ha salido mi naturalización, sí se ha trabado un poco con todo este tema de la pandemia, la gente que me ha estado ayudando me está averiguando a ver si puede salir en estos días, ahí estamos esperando que nos avisen para poder retomarlo y bueno, las ganas siempre están, sé que por ahí tengo que seguir elevando mi nivel para poder estar a la altura de ser elegible, creo que hay grandes delanteros y la chance puede llegar a estar en algún momento, así que esperar a que salga la naturalización y bueno, después hacer las cosas bien adentro de la cancha para poder ser llamado. ¿Te llama la atención que de repente no haya compañeros en Atlas con lo bien que lo están haciendo porque hay seleccionados en Colombia, en otras latitudes, en Perú? Creo que hay jóvenes que están haciendo un gran trabajo, que están recién apareciendo haciendo su segundo o tercer torneo y creo que están haciendo las cosas muy bien y van en camino a eso. Son jóvenes y creo que hay muchos jóvenes que también están yendo a selección y lo que han demostrado el torneo pasado y lo que están demostrando ahora creo que es muy bueno para ellos. Creo que están a punto de tener esa chance, así que esperemos que se les dé porque están haciendo las cosas muy bien. Julio Furch diciendo, pues presente y por acá ando por si, ¿no? Esta es la lista de naturalizados en selección nacional desde que apareciera el primero Gabriel Caballero para jugar la Copa del Mundo de Japón y de Corea en 2002. El tema después de tanto tiempo, David, ¿eres de los que le sigue poniendo los pelos de punta o ya no tanto cuando se habla de naturalizados en selección mexicana? No, 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 yo no me espanto por eso, ni nadie va a espantarse por esto a esta altura de las circunstancias en el fútbol mexicano. Pero, a ver, hay una historia, pero ya basta, ¿no? Ya podemos parar un poquito. Funesmori fue un goleador histórico en el fútbol mexicano porque es el hombre con más goles en la historia de Rayados de Monterrey y obviamente vino a dejar algo al fútbol de México y fue enviado exprofeso por el Tata Martino porque ya tenían el plan de no llamar a Chicharito Hernández a que se naturalizara para jugar en la selección mexicana e incluso fuese al Mundial. Pero, ¿la era Furch? ¿Que Furch está por encima de Chicharito? ¿Está por encima de Henry Martin? ¿Está por encima de Santi Jiménez? No lo creo. Yo creo que Furch no es elegible o espero que no sea elegible una vez que se naturalice para la selección mexicana de fútbol. Dos goles para el delantero de Atlas en el actual torneo. Tiene tres. Rogelio Funesmori igualmente ahora. ¿Tú te asustas un poco de la posibilidad? Yo me asusto mucho, por supuesto. ¿Por qué? Primero le agradezco que quiera jugar en la selección, que qué bueno, en la selección mexicana. Pero me asusto porque el tema a mí no me agrada. Es decir, yo soy... ¿Por Furch o por los naturalizados en general? No, 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 por naturalizados. Al margen de él, él es un tremendo jugador. No, por naturalizados. No debemos de hacerlo. A mí, a mí no me gusta. ¿Se hace en todo el mundo? Sí, a mí no me gusta. Es decir, ¿a ti te gusta? A mí no me asusta. Ahí está, a mí sí, sí me asusta. Mucho. Solo digo que se hace en muchos lugares. Bueno, te digo que qué bueno y les aplaudo. Por supuesto que sí. A mí me asusta, a mí me espanta. A ti también te molesta, te genera... No, no me agrada, pero cuando... A ver, lo que yo digo es, dices tú, se hace en todo el mundo. Y no. Estoy tratando de hacer memoria. A ver, el campeón de Europa juega con tres. Sí, pero a lo mejor puedo estar equivocado o puedo no tener un desconocer un dato. Pero, por ejemplo, yo no recuerdo que lo haga, por ejemplo, Argentina. No sé, a lo mejor. Cuando digo que se hace en todo el mundo, no que lo haga todo el mundo, sino que se hace en todas partes. Se hace en Europa, se hace en Sudamérica, se hace en Asia, se hace en África, se hace en Oceanía. Yo te estoy poniendo un ejemplo. Ni Argentina ni Brasil, que yo recuerde, ni Uruguay tienen jugadores naturalizados en sus selecciones. Bueno, entonces, si no estás de acuerdo con la respuesta que tú me dices, todo el mundo... España, Alemania, Italia, España... Ahora, yo a lo que voy... No, Italia lo vamos a ver ahora en el siguiente Mundial. Yo a lo que voy es al tema de que... Pero es campeón de Europa. Esta es la salida más fácil y la que más le conviene al directivo, tanto a los federativos como a los presidentes de equipo. Ya, naturalicen. Y no hay problema para qué desarrollamos fuerzas básicas, para qué desarrollamos el talento mexicano de raíz. Sí, David, claro que, por supuesto, le quitas esa responsabilidad al directivo. A ver, yo creo que es válida. No, pero Dionisio, yo creo que es válida la naturalización cuando se trata, insisto, de un jugador que llegue a aportar algo que no puede aportar un mexicano. Bueno, yo no tengo nada contra la naturalización de Funes Mori. A mí parece que Funes Mori es un delantero, insisto, de niveles históricos en nuestro fútbol. Pero tú tienes que aportar con tus herramientas, David, con las que desarrollas. Y si te alcanza para desarrollar a un Henry Martín, o si te alcanza a desarrollar a un Santi Jiménez, ¿puedo opinar? Porque ya Funes Mori es mexicano, ¿eh? Funes Mori ya es mexicano. Cuidado con eso, ¿eh? Ese tema... O sea, lo estás tratando como mexicano de segunda, tú. También fue un trámite exprés, ¿no? A Furch le ha costado más trabajo. A mí me gusta Julio Furch. Como delantero me gusta, le dio el título, hay que tener temple para cobrar un penal, meterle un título a un Atlas. Sí, o sea, sí, me gusta. Pero en este momento sí creo que Jiménez, que el Chicharito, perdón que insista tanto porque cada que digo, por lo menos en redes, me mientan mi mamá. El Chicharito y Chaquito. Creo que esos tres están antes que Funes Mori y que Julio Furch en este momento. ¿No está más comprobado Furch que Santiago Jiménez, por ejemplo? Ya que sí estás todo al delantero. Sí, pero es mexicano y tiene futuro y como un tercer centro delantero, me parece que tiene unas cualidades muy interesantes. Pero yo no tengo nada en contra de los naturalizados ni de que jueguen. A mí me gustó mucho lo de Ciña, me gustó en su momento lo del Chaco Jiménez. Entonces veo bien, por ejemplo, que Italia, que otras selecciones Alemania, España hayan tenido y varios, ¿no? Y varios porque el caso de un par de jugadores históricos o por lo menos uno de la selección alemana pues era polaco, ¿no? Entonces yo no estoy para nada peleado con eso, pero con la calidad del futbolista y en este momento creo que por lo menos dos y un tercero como tercer delantero de México sí está bien. ¡Gracias!